¡Suscríbete al canal! 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 Volvemos a traer para todos los colegios, ahora con Evoe Todos con las manos arriba, todos con las manos arriba, Evoe Esta fiesta no termina, esta fiesta no termina, Evoe Todos con las manos arriba, todos con las manos arriba, Evoe Esta fiesta no termina, esta fiesta no termina, Evoe Todos con las manos arriba, todos con las manos arriba, Evoe Esta fiesta no termina, esta fiesta no termina, Evoe Evoe A ver la gente que corre con más de palma acá, eh Hey, 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 hey Todos con las manos arriba, todos con las manos arriba, Evoe Esta fiesta no termina, esta fiesta no termina, Evoe Ahí está, ese es el ritmo de Evoe, Evoe 2004 Fuerza, vamos, palmas, 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 esto es Así, con fuerza, con ganas, con ritmo, viviendo la patria Arte Mode Del carniva de Dereo El carniva de Dereo, Dereo Estaban reunidos, luchando de los nombres, para fesejar Oh, 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 carnabalde R era Hey, oh, oh, carnabalde R, era Oh, 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 carnabalde R, era Música 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 Esa pieza no termina, esta pieza no termina Música 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 Todos con las manos arriba, todos con las manos arriba Música Música